El Senado inició segunda ronda de mesas con la paz que tendrá como prioridad a las víctimas. El día que podamos nosotros abrazar a los guerrilleros con toda la sinceridad del alma, cuando consideremos que ellos son nuestros hermanos, entonces podremos vivir en paz. Excombatientes de grupos guerrilleros desmovilizados aportan su experiencia al nuevo proceso de paz. Creo que un sector de las FARC va a seguir en la rebeldía armada. Las víctimas en Colombia volvieron al Senado. Comisión de Seguimiento escuchó sus denuncias. Para garantizar la vida y la actividad de estos líderes de tierra. Senador Edgar Espíndola se reunió con los esparabilitares presos en Itagüí. Los reclusos entregaron proyectos de aulas de paz. Podemos ser promotores de la paz, que seamos aulas de paz. Congreso pide solución a grave crisis del agro. Campesinos dicen que trabajan a pérdidas. Fuimos a los almacenes de cadena, encontramos que se está vendiendo al alma de casa en un equivalente de 150 mil, 180 mil, y yo vendiendo a 30 mil. Entonces, ¿quién se está quedando con la ganancia de mis productos? Este campesino de Parísina Caldas lleva toda su vida cultivando café. Hoy no tiene una pensión de vejez. La señora mía tampoco, ninguno me puede ganar, que es porque no te demuestran. El presidente del Senado se reunió con sus homólogos de la Alianza Pacífico. Que permitirá libre circulación de personas, de bienes, de servicios. Esperemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que dicen los senadores en la red. Bien, para contar, espere el enfrentamiento entre dos senadores. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Se inició la segunda ronda de las mesas regionales de paz, lideradas por el Congreso de la República y que recorrerá varias regiones del país. Las víctimas serán prioritarias para el proceso. Familiares de las víctimas dicen que lo más importante es perdonar para que haya reconciliación. El día que podamos nosotros abrazar a los guerrilleros con toda la sinceridad del alma, cuando consideremos que ellos son nuestros hermanos, entonces podremos vivir en paz. Pero otra cosa afirman quienes vivieron en carne propia, los rigores de la guerra. Perdón es bien complicado. Yo creo que hoy en día nosotros hacemos los esfuerzos para olvidar. El presidente del Senado dijo que las FARC deben pedirle perdón a sus víctimas. Y reclamamos que la organización con quien está negociando hoy el gobierno, el grupo armado ilegal, el grupo guerrillero de las FARC, reconozca su responsabilidad claramente frente a las víctimas. Durante el acto las víctimas hicieron entrega de un objeto simbólico de un acontecimiento vivido durante el conflicto que serán llevados a las mesas en Cuba. Entregamos emblemas, en mi caso un sirio, que bien significaba que sin encender era reclamando y buscando la paz en la tumba. Las mesas regionales por la paz se trasladarán este viernes a Río Negro, Antioquia. Durante un foro de procesos de paz exitosos, antiguos excombatientes de grupos armados ilegales se mostraron optimistas frente al proceso de paz gobierno FARC. Senadores y exguerrilleros se sentaron frente a frente para discutir el futuro del proceso de paz con las FARC. Lo que sí es claro es que la política los seduce. Nosotros hicimos la guerra para tomarnos el poder e hicimos la paz para el mismo propósito, tomarnos el poder. Para Nelson Plazas, exmilitante del EPL, aún falta mucho camino por recorrer. Porque todo proceso deja, primero, disidencias, sectores que van a seguir en la guerra. Es decir, de las FARC yo no creo que se desmovilicen todos, yo creo que un sector de las FARC va a seguir en la rebeldía armada. La paz puede firmarse fácilmente en un acuerdo, pero el problema es el posconflicto. Si hay las herramientas, si tenemos los recursos necesarios. El senador Juan Mario Lacerna dice que el reto del gobierno será enfrentar el posconflicto. Ante todo seguridad, sí. Digamos, uno no puede tener algo como lo que pasó con la Unión Patriótica de 3.000 muertos. Próximamente se desarrollarán más foros para discutir los temas de participación política de excombatientes en el marco de los acuerdos de paz. Este año, a pesar de que serán reparadas más de 100.000 víctimas, éstas se quejan por la falta de coordinación institucional y por las pocas garantías que tienen los líderes de restitución de tierras. Víctimas de todo el país llegaron a Bogotá a conocer los avances de la ley 1448 al tiempo que exigieron mayores garantías de seguridad. Estamos siendo amenazadas, quienes dicen son las águilas negras, las águilas negras son paramilitares, las vacrín son paramilitares. El senador Juan Fernando Cristo, autor de la ley, reclamó al gobierno mayores garantías de protección a las víctimas. Se necesita de manera urgente una intervención directa del jefe de Estado con la Fiscalía, con la Unidad de Protección, con la Policía Nacional para garantizar la vida y la actividad de estos líderes de tierras. La directora de la Unidad de Víctimas sostuvo que la ley ha tenido tropiezos y anunció que este año serán reparadas 100.000 víctimas. Con estas 100.000 sumaríamos ya 257.000 en total desde que empezó la implementación de la ley, que se acumularían a otras 80.000 que hubo en años anteriores. NS Noticias estuvo en el pabellón de máxima seguridad de Itagüí, donde están recluidos los exjefes paramilitares. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Edgar Espíndola, recibió de los detenidos un proyecto de aulas de paz. Asimismo, los reclusos se refirieron al actual proceso de paz con las FARC. Durante su recorrido por la cárcel de Itagüí, el senador Edgar Espíndola escuchó a los paramilitares recluidos en el pabellón de máxima seguridad y recibió un proyecto en el que proponen las aulas de paz. Encontrar que hay un grupo de personas dispuestas a trabajar por la reconciliación y por la paz de los colombianos. El proyecto pedagógico que aquí se inició, Aula de Paz, debe ser sin lugar a dudas un motor que permita que no solamente aquí, sino en muchos centros, perniciarios de Colombia, en universidades, en centros de estudio, los tengamos, todos debemos ser promotores de la paz, que seamos aulas de paz. Los exjefes paramilitares hablaron también del actual proceso de paz. Esperamos que a través de aulas de paz y de otra fundación muy importante que se llama Pro Víctimas, podamos hacer una propuesta muy interesante a la mesa de paz de La Habana. Es que aquí sí va a haber paz, tenemos que estar todos en la misma posición, nosotros también podemos hacer política, así como lo hacíamos con las armas, también lo podemos hacer sin las armas, por la vía democrática. ¿Cuál sería su mensaje para quienes en su momento aún no han estado o no se han reencontrado con la norma, con la ley, con el Estado, y mucho menos con aulas de paz? El mensaje es de reconciliación, el mensaje es de que nos convenzcamos de que es necesario el cambio, de que la guerra no le dejó nada bueno al país, de que nos sumemos a estos proyectos. Por su parte, Ignacio Zapata, exjefe de seguridad de Vicente Castaño, reveló que se está entregando información sobre las fosas de las víctimas. Ya tienen nueve fosas, o sea, vamos a ver cuántos cadáveres vamos a encontrar allí en esas fosas, porque se enterraban varias personas en una sola fosa, para poder entregarle estos restos a sus seres queridos, para que les puedan dar una bonita sepultura. El senador Espíndola se comprometió a estudiar el proyecto entregado por los exparamilitares que cumplen su condena en Itagüí. En Medellín se llevó a cabo el primer encuentro de mineros artesanales y tradicionales. Estos le pidieron al Congreso y al Gobierno garantías para ejercer su labor. Más de un millón de familias por centenares de años han vivido de la minería tradicional en Colombia, pero hoy aseguran que van rumbo a la miseria. Vemos la minería como una solución a nuestros problemas. Al crear leyes que van en contra, pues obviamente nos van a obligar prácticamente a ser miserables. Afirman que los atropellos por parte de la Fuerza Pública, la falta de una normatividad incluyente, la quema de sus equipos de trabajo, es lo que enfrentan a diario. Nos dejan en una situación de vulnerabilidad, en una situación de inseguridad jurídica, que puede conllevar a que la Fuerza Pública arrecie los operativos en contra de los equipos y la maquinaria. Los mineros solo esperan apoyo para ingresar a la formalidad. Que haya un proceso de formalización en el tiempo para que nosotros los colombianos como mineros podamos tener la oportunidad de tener un título minero y así trabajar acorde a la ley. También se quejan porque el gobierno privilegia a las multinacionales. Existen personas que hace 9, 10, 12 años que están tratando de tramitar un título minero y no tienen resultados de ninguna clase. Llegan a una compañía multinacional, solicitan un título minero y en cuestión de unos poquitos meses ya tienen la titulación. El senador Carlos Baena aseguró que hay que crear políticas estables para este sector. El Estado tiene que apoyarlos, hay que hacer la reforma, el Estado no tiene por qué confundirlos ni mezclarlos y el Estado tiene que darles las garantías y el apoyo para que ellos puedan seguir ejerciendo su actividad y también puedan seguir viviendo de ello. Por su parte, la senadora Maritza Martínez dijo que el gobierno debe diferenciar entre los mineros artesanales y los criminales. A los informales pequeños hay que rodearlos, hay que ayudarlos a salir adelante, a los otros hay que combatirlos y hay que sacarlos de nuestra economía por el daño que le están causando. Soluciones concretas e inmediatas solicitaron los senadores al gobierno nacional para acabar con la crisis del sector agro. En esta oportunidad escucharon a los campesinos del sector papicultor, quienes afirmaron que el bajo precio de sus productos los está llevando a la quiebra. Papicultores de Nariño y Boyacá son los más afectados, ellos afirman que trabajan a pérdidas. Aproximadamente producir una carga de papa cuesta 65 mil pesos la carga, hemos visto y hemos vendido a precios de 25 mil, 30 mil pesos la carga, o sea que nosotros estamos perdiendo recursos económicos. Las importaciones es uno de los principales factores que tienen quiebra al sector campesino. Fuimos a los almacenes de cadena, encontramos que se está vendiendo a lama de casa en un equivalente de 150 mil, 180 mil y yo vendiendo a 30 mil, entonces ¿quién se está quedando con la ganancia de mis productos? Eso quiere decir que estamos trabajando a pérdida y por supuesto pues eso está llevando a la ruina a estos campesinos. Se organiza la comercialización y que se nos asegure un precio siquiera igual a los costos de producción, lo que nos cuesta producir que siquiera hagamos una negociación en ese sentido. El Senado exige al gobierno soluciones inmediatas para detener la crisis del sector agrícola que al parecer se le salió de las manos. Al gobierno nacional que debe desplegar toda una estrategia de programas, de inversiones, de acciones, de recursos para promover la productividad y la competitividad de este sector. Encontramos en el municipio de Palestina, Caldas, a varios campesinos cafeteros que piden mejores condiciones después de años dedicados a la siembra del grano. Lo más grave de la crisis del café es que los caficultores de la tercera edad ni siquiera gozan de una pensión para vivir. Para no seguir escuchando historias como las de Gonzalo y Arces, las autoridades locales surgen a adoptar medidas. En la medida que esos pequeños caficultores no tengan la mejor rentabilidad no van a tener la posibilidad de cotizar al régimen contributivo, de primera parte. Segundo, en la medida que no tengan una capacidad de tener la rentabilidad, no van a tener la capacidad de ahorro para tener una mejor esperanza de vida. El senador Mauricio Liscano pidió protección para estos caficultores. El subsidio que se le está dando a los cafeteros de 14.500 pesos por arroba se le está dando a todos los cafeteros, hay que seguirlos defendiendo. Es muy importante para la economía de Colombia los cafeteros, son 550.000 empleos que generamos. Aunque los cafeteros han recibido subsidios, estos no han sido suficientes para vivir. El senador Juan Manuel Galán denunció que existen irregularidades en las concesiones de los aeropuertos en Colombia. El senador Juan Manuel Galán denunció mala planificación en la construcción de la nueva torre de control del aeropuerto El Dorado. Requieren estudios aeronáuticos para limitar el impacto sobre las aproximaciones que tienen los aviones y las radioayudas que necesitan los aviones para aterrizar. Esos estudios aeronáuticos no se hicieron. Para el senador liberal, la negligencia de la aeronáutica civil ocasionará grandes problemas. La construcción de la torre de control, que son obstáculos de más de 45 metros, porque la torre de control tendrá una altura de más de 89 metros, van a generar un problema y un riesgo muy grande para la seguridad aérea del aeropuerto El Dorado. El congresista denunció que la aeronáutica civil, pensando en proteger agremiaciones privadas, ha querido frenar el proyecto de su autoría que regula las jornadas laborales de la tripulación. El senador Alexander López solicitó al gobierno que no se vulneren los derechos de los trabajadores colombianos y que se acabe con la tercerización. Ex empleados de la cooperativa de trabajo asociado Servicopava que prestaban sus servicios a Bianca se quejaron de la manera en que fueron despedidos. Nos quitaron la cédula, nos quitaron los carnes de Avianca. Nos dijeron que nos despedían y que si queríamos arreglar bien y que si no salíamos sin un peso de la compañía. Quienes sobrevivieron a lo que consideran una masacre laboral iniciaron un paro que según ellos se tradujo en irresponsabilidades tanto de la cooperativa como de la aerolínea. Ellos utilizaron a personas de seguridad para cargar los aviones cosa que la aerosívil creo que dijo que no estaba permitido porque son personas que no están capacitadas para cargar los aviones. Para el senador Alexander López la tercerización que utiliza Avianca en su contratación vulnera los derechos de los trabajadores. Los trabajadores de Avianca en casi un 80% son trabajadores que trabajan para terceros y no directamente para Avianca. Así vistan los uniformes de Avianca y reciban órdenes de Avianca. ¿Eso qué significa? Que Avianca está violando la constitución colombiana. El congresista del Polo se comprometió a implementar las acciones necesarias para proteger los derechos de los trabajadores colombianos. La Alianza Pacífico pasó a sanción presidencial. En Bogotá se reunieron los presidentes de los congresos que hacen parte de esta alianza para ratificar lo que será el acuerdo. Presidentes de los congresos de México, Chile, Perú y Colombia celebraron el avance del acuerdo macro y dijeron que el tratado los hará más competitivos. Nos une una cultura creo que es mucho más fácil esta integración que cualquier otra que se haya dado en el resto del mundo. Y el objetivo nuestro es colaborar en lo que va a ser la implementación de los distintos acuerdos en materia de integración de integración económica en materia de cooperación en materia de educación de energía. El presidente del Senado colombiano advirtió que la Alianza Pacífico integrará a las cuatro naciones y que el tratado va más allá de lo comercial. El tratado de la Alianza Pacífico será presentado oficialmente el próximo 23 de mayo en Cali con la presencia de los presidentes de México, Chile, Perú y Colombia. En Bocoré, Santander, los habitantes están estrenando una nueva vía que les facilita el transporte de sus productos y el acceso a los municipios aledaños de la región. Esto gracias a la gestión del senador Mauricio Aguilar. Los habitantes de la vereda Bocoré hoy cuentan con una mejor vía gracias a una inversión de 200 millones de pesos. Porque nos está mejorando la vía de acceso al municipio. La gente está feliz con esta noticia ya que tendrán facilidad para transportar sus productos. Así pues no tienen tropiezos en sus productos para la venta y llevarlo a otros municipios. Este importante avance se logró gracias a la gestión del senador Mauricio Aguilar. Esta gran obra de las placas huellas se traerá desarrollo, calidad de vida y desde luego favorece los intereses de transitabilidad. La gestión que se viene realizando para otras veredas como es la vereda Cuchillas, vereda El Colorado, también por una inversión de 500 millones de pesos que ya pues después de junio le estaremos inaugurando. Gracias a la inauguración de estas placas huellas los habitantes del municipio de Cabrera estarán comunicados con la vereda Bocoré. Los alcaldes de algunas regiones del país se reunieron con el presidente del Senado. Se propusieron soluciones a la crisis carcelaria y de salud. Una de las salidas al hacinamiento carcelario es trasladar a sus ciudades de origen a 40 mil colombianos no condenados. Lleguen los presos no condenados a sus ciudades pero con los recursos para poder atenderlos en los centros penitenciarios. Los alcaldes dicen que la solución es viable siempre y cuando el gobierno les garantice los recursos. Pero no pueden cargarle a los más pobres que somos los municipios el problema. Si nos van a trasladar los presos o los internos que sobren o que sean de las ciudades que vengan con recursos como en el sistema general de participaciones. En la misma reunión el presidente del Congreso recalcó la importancia de otorgarles el manejo de los recursos de la salud a los mandatarios locales. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. ¿Qué opina usted de la remuneración de los trabajadores colombianos? Fueron las siguientes. Arroba rondón vaquero es mala la remuneración y mala la liquidación de las horas extras por los empresarios. Arroba estela ch01 en Colombia los peores remunerados son los profesionales de la salud. Arroba Wilson Adrián Día es muy injusto el sueldo que se paga en Colombia sobre todo los de los militares. Participen en el sondeo semanal. ¿Qué aporte ha hecho usted a la paz de Colombia? Esperamos sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Mauricio Liscano Cultivadores de Papas se unen al grupo de agricultores que se encuentran en crisis y piden acciones urgentes del gobierno. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebano. Periodistas de la Costa Pacífica le pidieron al Congreso que se tramite un proyecto de ley para que se les otorgue algunos beneficios sociales pero también para que se devuelva el estatus profesional a los comunicadores. Pienso que todavía la ley es demasiado laxa no nos protege lo suficiente tiene que devolvernos esa categoría de profesión de alto riesgo. En las regiones específicamente las regiones como los Llanos una de las petroleras que no surten de pauta que es el medio de financiar. Los senadores Hernán Andrade y Juan Carlos Vélez se pronunciaron sobre las últimas declaraciones del gobierno venezolano. Esas declaraciones irrespetuosas y calumniosas por parte del presidente Maduro contra el expresidente Uribe deben generar un rechazo de todos los colombianos. Prácticamente el Congreso en pleno rechaza los ataques indiscriminados e injustos a la personal expresidente Uribe. El Senado inició el trámite de la ley estatutaria en salud para garantizarle una mejor atención a los colombianos. ¿Cómo acabaríamos con el paseo de la muerte? Que ya no tendríamos un plan de servicios. Es decir, se acabaría el post. El segundo vicepresidente del Senado con el apoyo de la sociedad colombiana de prensa exaltó la labor de algunos periodistas y empresarios colombianos. Los senadores Juan Manuel Corzo y Manuel Guillermo Mora se encontraron en un campo de juego. Los dos son expertos jugadores de baloncesto. Para la muestra un voto. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!